La Concejalía de Cultura ha convocado la XXI edición del concurso de pintura Ciudad de Coim, un certamen señero en la provincia de Málaga, cuyo plazo de admisión de trabajos permanecerá abierto del 1 al 22 de julio. El concurso está dotado con tres premios en metálico de 1.600 y 500 euros. El certamen vuelve a girar en torno a la temática local. Coim, sus paisajes, sus rincones, sus fiestas, sus gentes... ...asimismo las bases recogen que las obras se presentarán con técnica libre. Ya es una edición con un número importante, son 21 años que se lleva convocando el concurso de pintura Ciudad de Coim y bueno, la altura y el nivel del concurso pues está más que acreditado, los participantes cada año yo creo que nos sorprenden con más y mejores obras y de mayor calidad. Las obras participantes se exhibirán en una muestra en el convento de Santa María y el ganador también dispondrá de un espacio para exponer. El fallo del jurado se dará a conocer el día de la inauguración de la exposición y la entrega de premios será durante la feria de agosto. Este concurso cuenta cada año con una gran participación y con obras de calidad que son valoradas por un jurado especializado. Desde aquí pues nuevamente animamos a participar a los pintores y pintoras coineños que tiene muchos artistas además y de gran calidad y bueno, es nuestro concurso estrella en torno a la pintura en Coim, así es que esperamos sus obras pronto.